¡Esto es el futuro, carajo! ¡La suerte está por los que no se rinden! ¡La suerte está por los que no se rinden! ¡Esto es el futuro, carajo! ¡Esto es el futuro, carajo! ¡Esto es el futuro, carajo! ¡La suerte está por los que no se rinden! ¡Esto es el futuro, carajo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!